Pues, el fin de semana, más bien el día de ayer, salió una entrevista que se grabó desde hace como un mes. Yo fui a la grabación de este programa de Karime Kuler, esta chica Karime Printerzema, que es de Acapulco Shore, que entrevista a Gustavo Adolfín Fante. Y Gustavo, pues, empezó a platicar, bueno, fue una plática larga, platicó de diferentes compañeros del medio, de Pati Chapó y de Maxime Gutzay, le echó sus pedraditas también a Pepillo, le dijo que era ya era muy grande, mucho más grande que él, que, bueno, tiene razón. Yo creo que Pepillo debe tener como unos 15 años, más que Gustavo, aproximadamente. Y, bueno, pues, fue una plática, estuvo bien, muy bonita la instalación, me gustó el estudio de esta chava, muy agradable, Karime Kuler. De hecho, ahí en mi Instagram, para que me sigan, tengo fotos con esta chava, de Karime Printer. Y fíjense que les voy a decir que le empezaron a hacer, empezaron a hacer como un juego, donde preguntaban, que sacaban como una paletita y le preguntaban cosas a Gustavo. Y una de esas, este, le preguntan por Pedro Sola. Y Gustavo Adolfo Infante, no, hombre. ¿Qué no dijo de Pedrito Sola? Vamos a escuchar ese momento. Pedrito Sola. No lo soporto, Luz. ¡Genta! No lo soporto. Me parece un viejito amargado, pesado, insoportable el pinche viejito. Y habla mal de la gente. Aparte es un acosador de hombres. Yo tengo compañeros de que el Pedrito ese los ha acosado. Aparte es vecino de mi mamá, en Polanco. Entonces me lo encontré un par de veces ahí en la tienda, que está ahí en frente de su casa, al lado de casa de mi mamá. Me parece insoportable el pinche viejito este. Yo no lo saludo, ni que se me acerque. No, no le voy a decir nada, ¿no? Pero simplemente me parece un pinche pesado. O sea, creo que el personaje ese del tío Pedrito, no lo comparto, no lo entiendo. Creo que es un viejito amargado. O sea, no me cae. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Ok, ya veo. Yo me quedo sin palabras, ¿eh? Yo ya mejor ya ni me meto. Porque yo empiezo a defender y luego me echan bronca. Yo ya mejor ni digo. Y bueno, esas son palabras de Gustavo. Ay, Gustavo. Diciendo que Pedrito y no sé qué. Que claro, también hay que ser honestos. Don Pedrito, la neta, sí se ve que es bien amargado. Y siempre parece que el viejillo que parece que está oliendo mierda. Así pues también van con la cara así toda, así horrible. Ay, no, qué horror, ¿eh? Y miren, vean cómo sale el viejo. Eso sí nos dijo mentiras. Que parece que siempre está amargado. Y les voy a decir una cosa. Eso de que se acosó y todo ese rollo, yo no lo sé. Pero sí hemos visto algunas cosas de Pedrito. Como el día que no le fue a besuquear a un muchacho que le iba a hacer una entrevista a un youtuber. Y hace algún tiempo, a lo mejor ustedes no lo vieron. Y si lo vieron, lo van a, seguramente se van a, van a recordar. Cuando corrieron de Televisión Azteca al actor, bueno, más bien al conductor William Valdés, quien estuvo en la academia, quien estuvo también en otros, en otros programas, estuvo en Venga la Alegría y todo eso. Cuando corrieron a William Valdés, Pedrito Sola arremetió en contra de William Valdés. Pero después pusieron un audio donde Pedrito Sola, pues le estaba echando la bronca, la onda al William Valdés. Hasta le dijo que le gustaban los pies y todo ese rollo. Vamos a ver este momento porque esto fue en el canal de Inés Moreno. Y van a escuchar cuando entrevistó, bueno, lo que dijo Pedrito Sola en un momento. Y lo que contestó William Valdés, porque él estaba muy indignado y él, pues prácticamente es de las personas que lo tachó de acosador a Pedrito Sola. O sea, no viene de Gustavo Adolfo Infante, viene también de otras personas que lo han dicho. Así que vamos a escuchar qué es lo que dijo William Valdés hace un tiempo con Inés Moreno. Te voy a contar una cosa. Yo no te conocía porque tú cuando viniste de los Estados Unidos te fuiste a hacer un programa a la Dominicana de los de Exatlón. Ajá. Que yo por alguna razón no vi esos enlaces. Después hacías enlaces en el programa de concursos de la academia. Ajá, pero de repente tampoco te vi y el día que fuimos a cenar, en el fin de año con el señor Salinas Pliego, estabas ahí sentado, entonces, pues yo dije, qué barbaridad, y este muchachito tan guapo, ¿dónde estaba guardado? Y entonces, pues ya, me enteré quién era y luego te decía, a ver, venga la alegría. No, no chifle, no chifle, no es la verdad. No chifle, sí está guapo. ¿Cómo no? Todas y todos están enloquecidos ahí por ti. No, 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 no. Y de cerca es como un ángel, Pedrito, de verdad. No sé, con el loquito azul. No, y el otro día que se paró de manos en su casa, güey, no. No, hombre. Las redes enloquecieron. Casi se atraganta el mismo porque se le vino para la cara. No. Sí, sí, Pedrito. Bueno, pues. ¿Se han fijado que en el pócar dice uno que paga por ver? Oye, Pedrito, de agradecimiento por esta llamada, te vamos a mandar una foto de los pies de William, ¿te parece? Yo ya se los he visto cuando hacen gimnasia. Ay, ya va un paso adelante. Va un paso adelante. Ay, Pedrito, muchísimas gracias. Mira. Ay, está. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Espérense, espérense. No, 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 no lo obligues, no lo obligues. No lo obligues. No lo obligues, no. Alcámbra que yo ya tengo varias capturas de pantalla. Ese video, vamos a, desde el principio, el video fue justamente hace muchas, o sea, mis primeras semanas o meses en Venga la Alegría. Sí fue como muy incómodo al aire ver a este señor diciéndome todas esas cosas. Yo lo respeto mucho, obviamente, por todo el, pues, la carrera que tiene, ¿no? Es un señor que lleva sentado en un sofá, en una silla, pues, creo que 25 años, ¿no? Haciendo el mismo programa y eso se le aplaude. Pero, pues, la verdad, nunca me faltó el respeto así en los pasillos azteca. Cada vez que nos veíamos me saludaba muy bien. Este tuit me llegó. No estoy entrando a Twitter porque, la verdad, los tuits que me han llegado últimamente es para que, la verdad, yo me entre en depresión y en ansiedad. Y lo ha celebrado mi despido, ¿no? De Venga la Alegría. Entonces, justamente sí vi este Twitter porque me lo pasaron. Abrí y dije, ah, wow, es claro que no. ¿Qué va a ser? Bueno, pues, a mí la señora Ana Vega y Adrián Ortega me dijeron claramente que, pues, sigo siendo parte de la familia azteca. Entonces, pues, no sé qué poderes tenga Pedro Sola o si sabe otras cosas que yo no sé. Pero a mí se me dijo que yo voy a seguir siendo parte de la familia teva azteca. Eso espero. Si no, pues, no pasa absolutamente nada. O sea, yo estoy muy contento. Tengo 28 años. Me queda muchísimo por recorrer. Entonces, Pedrito Sola es así. O sea, él tira sus bombas como lo hizo hace varias semanas con mi querida Sandra Schmester que, la verdad, pues, cada quien usa, cada quien juega su juego como quiere, ¿no? Bueno, ahí está una parte de esa entrevista que yo recordé mucho porque cuando Gustavo dice de este señor y que ya le habían dicho que acosaba a personas y todo, pues, yo no sé si sea una cosa. O sea, ya, 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 ya la neta, eso, eso de que, de que ya nada más porque te echan un piropo. Antes le decías, por ejemplo, uno, uno que decía uno, ¿no? ¿Quién se murió en Manila que los mangos están de luto, no? Cuando alguien andaba de negro. O sea, le echabas un piropo bonito, ¿no? Y, 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 y así, ¿no? Pero, este, pero ahora ya resulta que en estas fechas ya un piropo y, y todas esas cosas ya las toman como un acoso. Yo no sé si, si Pedrito Sola lo hizo como con esa mala intención. No lo sé. Eh, ahí los chavos, bueno, todavía los otros chavos diciendo ahorita vamos a mandar unas fotos de Pedrito ahí, este, de, perdón, de William, de sus pies de William. Y el otro, ya ven que dijo, yo ya le he tomado muchas capturas de pantalla. Ajá. Entonces, pues, así, este, eh, pues, yo no sé si fuera un acoso. Ya después el William Valdés dijo que, que el Pedrito, pues, sí, como que, que viejo mañoso, casi, casi, le empezó a decir. Pero, bueno, pues, obviamente porque lo estuvo atacando, ¿no? Que de hecho me, como me traté de comunicar con William Valdés, que anda aquí en México, no me ha contestado. Bueno, pues, sí me gustaría preguntarle. Y bien en relación a lo que dijo Gustavo en el programa de Karime Kuler, que sí los invito para que lo vean. Estuvo muy interesante la, la plática. Habló de muchos, muchos temas. Y, y creo que, pues, sería padre que pudieran ver esta entrevista. Y, pues, ya ustedes dan su, su opinión, ¿no? Respecto a este, a este tema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!